Hola, mi nombre es Miguel Ferrando y vamos a ver en este módulo cuáles son los estándares de competencia en tecnologías de la información y comunicaciones para docentes. Los estándares en competencias de tecnologías de la información y comunicaciones han sido definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denominada UNESCO, que definió en 2008 unos estándares de competencia en tecnologías de la información y las comunicaciones para docentes. Los docentes necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las tecnologías de información y comunicaciones para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Las capacidades digitales deben formar parte integral del catálogo de competencias profesionales básicas de un docente. En el estado actual de desarrollo de las tecnologías es imprescindible que los profesionales tengan competencias básicas mínimas para poder utilizar estas tecnologías en el aula. En los niveles de competencia digital definidos por UNESCO en su propuesta tenemos como vemos nociones básicas de tecnologías de información y comunicaciones, podemos plantear una profundización del conocimiento o podemos incluso generar nuevo conocimiento. Los objetivos básicos de TIC van a ser detallados a continuación de acuerdo con los estándares de UNESCO. Para ello UNESCO definió una serie de componentes que debían ser tenidos en cuenta en el sistema educativo. En su estudio, en su estudio, en su informe planteaba diferentes alternativas en el plan de estudios y en la evaluación, en aspectos pedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, en utilización de las TIC en general, en cómo utilizar las TIC en la organización y administración de la institución educativa y cómo había que formar a los profesores, cómo había que motivarles para que estuvieran formados en tecnologías de información y comunicaciones. Vamos a ir analizando cada una de las componentes del sistema educativo. Siguiendo los pasos definidos en el informe de UNESCO. Por una parte, en el plan de estudios y evaluación, lo importante es que no sean las TIC algo aislado, sino que dentro de las unidades curriculares, de matemáticas, de inglés, de lengua, de español, etc., se pueda incorporar una serie de recursos TIC como herramientas de productividad. Podemos utilizar las TIC en la educación en cualquier materia, no las TIC como algo aislado. Desde el punto de vista pedagógico, lo importante es plantear actividades que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. No se trata de que nuestros estudiantes conozcan un procesador de textos o una hoja de cálculo, sino que sean capaces profesores y estudiantes de apoyar las actividades normales de aprendizaje mejorando las capacidades previstas. Por otra parte, es importante saber utilizar las TIC también como parte del currículum. Básicamente podemos plantear el uso de los computadores y software de productividad, la navegación web o utilizar en diferentes prácticas o entornos en las diferentes materias. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay que cambiar un poco el entorno del aula. Evidentemente, un aula de hace unos años tiene que estar adaptada desde el punto de vista de espacio, desde el punto de vista de mobiliario y sobre todo de integración de las TIC en la misma. Por otra parte, tal como comentaba y tal como está definido en el marco de referencia de UNESCO, es muy importante que los profesores estén formados y que puedan utilizar en la práctica diaria del aula estos conocimientos y estas competencias. ¿Qué competencias deben tener los profesores para el uso de las TIC en el aula? Vamos a ir repasando en cada uno de estos aspectos, en el plan de estudios, en la pedagogía, en la utilización, en la organización y en la práctica y formación profesional, cuáles deberían ser las competencias que deberían tener los docentes. En el plan de estudios, evidentemente, los docentes deben conocer muy bien el contenido curricular de sus materias y, por otra parte, deben tener la capacidad de integrar las TIC en el uso de los estudiantes, las TIC en su materia para que sean utilizadas por los estudiantes. Desde el punto de vista pedagógico, un docente debe ser competente para saber cuándo hay que utilizar las TIC y cuándo no hay que utilizar las TIC. Evidentemente, no siempre vamos a estar utilizando estas tecnologías en el aula. Hay muchas formas de aprender y muchas formas de enseñar y el docente tiene que saber dosificar adecuadamente el uso de la tecnología en el aula. Por otra parte, evidentemente, un docente debe saber algunas cosas mínimas, funcionamiento básico del hardware y el software, debe conocer aplicaciones de productividad, debe manejar consultura un navegador, un programa de comunicación, sistemas de presentación multimedia y debe ser capaz de utilizar las aplicaciones de gestión facilitadas por las autoridades educativas dentro de su labor docente. Desde el punto de vista de organización y administración de la institución educativa, el docente tiene que ser capaz de organizar la práctica diaria, las actividades para el conjunto de la clase, para pequeños grupos, para que los alumnos aprendan individualmente y sobre todo deben permitir y garantizar el uso equitativo de las TIC en el aula. Y desde el punto de vista de formación, nunca es tarde para aprender. Los profesores y los docentes, aunque no tuvieran computadores, cuando iniciaron su práctica docente, pueden utilizar estas tecnologías para mejorar su práctica y su desarrollo profesional. En esta presentación he procurado ser muy sintético, he realizado un resumen de las competencias básicas que deben poseer los docentes. Una información muchísimo más completa y que recomiendo su lectura es el informe de estándares de competencia en TIC para docentes, donde se detallan y se da un marco de referencia muy amplio para que los docentes puedan ser formados. Esto es todo, muchas gracias.